Este periodo vacacional que termina con esta semana de Pascua tendrá un saldo rojo bastante impactante. Primero porque en la autopista del siglo XXI hubo un choque entre un trailer de doble remolque de combustible contra un camión de pasajeros rentado por una familia. Van 29 muertos ahí. Sin embargo, en otros eventos carreteros ha habido algunos muertos que se sumarán al saldo final. Pero en Acapulco, no de Semana Santa, ni tampoco en carreteras, tan solo en un día hubo alrededor de todo lo blindado por el Ejército Marina y Policía Federal 24 muertos. Y es que Acapulco forma parte de lo que en Guerrero está en la sierra, los mayores sembradíos de amapola de donde se saca la heroína. Ahí están enfrentados dos cárteles por el dominio de la droga. Vaya Semana Santa. Santas noticias de sorpresa desagradable.